Dale, que empecé bien ¡Vamos! ¡Ah, falleza! ¡Ah, falleza! ¡Ah, falleza! ¡Here I am! ¡Fuck you like a maricane! ¡Uchiha! ¡No soy un maestro en eso! ¡Here I am! ¡Fuck you like a maricane! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡Hey me, mi madre y morra! ¡No soy un maestro en eso! ¡No soy un maestro en eso! ¡Gadme! ¡Vamos! ¡Scorpians! ¡Sólo no sé! ¡Sólo no sé! ¡Sólo no sé! ¡Sólo no sé! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!